Bueno, este es el elenco de Silvan Las Balas, yo soy su director y somos la compañía Bolsas en el Viento que nace como una idea de seguir trabajando juntos con algunos después de otra obra que se llamó Anhelos y de las clases a partir de eso nace la idea de hacer una compañía y nuestra idea fundamental era trabajar temáticas universales entonces nos pusimos a investigar y ahondamos un poquito en los griegos en la Ilíada, en Shakespeare también y apareció el mundo de la guerra y así es como nos fuimos metiendo en Silvan Las Balas y poco a poco en los ensayos viendo películas de guerra a los golpes, todo lo que había en la guerra lo hicimos en los ensayos así que fueron ensayos muy duros, muy placenteros y del cual salió el material que fuimos trabajando poco a poco ¿Cómo se fue produciendo el ensamble, digo, de lo musical y con las escenas y demás? Bueno, sabíamos que teníamos muchas ganas de trabajar con clown máscaras y música entonces lo invitamos a Ian Chifres que está ahí a que sea nuestro director musical y empezamos a trabajar casi en paralelo a medida que aparecían los materiales Ian iba trabajando sobre texturas musicales y sonoras de las escenas eso por un lado y por otro lado también teníamos ganas de investigar en el universo de las máscaras que era un lenguaje que ya veníamos trabajando pero al mismo tiempo queríamos meterlo en una obra que no se da muy a menudo entonces pensamos en mezclar un poco los payasos con las máscaras y eso fue lo que salió Sí, como mezclarlo y como el humor que tiene el clown y la tragedia de las máscaras como hacer una mezcla entre las dos cosas y que supiera un poco la obra Sí, me parece también que cada uno como que fue llevando ideas de lo que nos interesaba de la guerra por ejemplo, eso como un presidente cuenta a su pueblo bueno, hay que entrar en guerra o el personaje del cartero como que es fundamental en un momento de guerra las despedidas, las mujeres que se quedaban esperando en los tiempos de guerra sobre todo de la vivencia y de la sensación que nos provocaba algo y queríamos contar eso, bueno, lo íbamos llevando y después fuimos ensaplando ¿Cómo se fueron armando las escenas? ¿Había texto previo o no? Partimos de algunos textos previos pero como inspiradores no sé, desde el Antígona de Brecht hasta todas las de Shakespeare las guerras que aparecen en Shakespeare pero sobre todo tomándolo un poco desde bueno, ¿qué es lo que nos pega de esto a nosotros? entonces, che, hagamos una escena donde se ponga en juego la diplomacia y entonces pensamos, bueno, ¿cómo harían los payasos para hacer su diplomacia? para tratar de generar por vía diplomática la paz bueno, y a partir de eso empezamos traíamos algunos textitos, algunas ideas, veíamos películas y a poco fue un proceso largo, de un año, un año y medio y ahí fuimos haciendo las escenas y guanando por ahí decíamos, necesitamos una escena que pase tal cosa y la construíamos y la trabajábamos y por último, yo desde la dirección doy como la última mirada dramatúrgica como la unión de esas escenas y el avance de la historia todo muy charlado consideramos que es una construcción colectiva totalmente colectiva la sala, el payró, digamos, ¿en qué momento surge? porque, digamos, se utiliza bastante el espacio este en particular surge al final, aunque no parezca sabíamos que Emilia Pérez Pinteros que es la escenógrafa de entrada nos dijo que ella quería trabajar sobre la sala que fuese cuando surge la idea de trabajar en el payró vimos el fondo, qué sé yo y ya empezamos a disparar el uso completo de la sala eso sumado también a que el clown y las máscaras nos permiten trabajar con el público entonces ya teníamos una prioridad bueno, el público es parte del trabajo es parte del lenguaje y es cómplice de la obra son soldados y son aliados es diferente